Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 4 de Octubre Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan, capítulo 17, versículo 3 La teología, incluso en su mejor momento, no puede hacer más que hablarnos acerca de Dios. Es muy distinto saber acerca de Dios que conocer a Dios. Tal vez, esto explique por qué hay tanto hielo en los aleros de algunos seminarios teológicos, aunque el sol arda. Hay mucha muerte allí, y la razón es que nuestros hermanos, que deberían saber bien las cosas, confunden el conocimiento acerca de Dios con el conocimiento de Dios. Para conocer a Dios, hay que entrar a través del nuevo nacimiento, de la iluminación del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu. Los teólogos te lo dirán hablando de la revelación y la iluminación. Hasta tanto, no haya iluminación de esa verdad, de nada servirá todo lo que te enseñen. Solamente el Espíritu Santo puede hacer que conozcamos a Dios. Por eso, cuando hablamos del Espíritu Santo, no lo haremos con disculpas, vergüenza ni temor, ya que solamente Él puede hacer que conozcamos a Dios. La teología puede enseñarnos acerca de Dios, pero eso no es más que el comienzo. Yo sé que vive mi Señor, consueles poder saber que vive aunque muerto fue, y siempre su amor tendré. Él vive para bendecir y ante Dios por mí pedir. Él vive para sustentar y a mi alma alentar. Samuel Medli Oremos, nuestro Padre Celestial, mucho tiempo he buscado el conocimiento acerca de Ti. Ahora deseo conocerte, como solamente puede ayudarme a hacerlo el Espíritu Santo. Amén y Amén. 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 Gracias por ver el video